Bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción de este vídeo puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo. Si este vídeo te ayuda, te pedimos por favor un like y un comentario para apoyarnos en seguir solucionando todos tus problemas tecnológicos. ¡Gracias! Hoy en Solvetic veremos cómo convertir en mayúsculas Word. Abre tu archivo de Word. Como primera opción, selecciona el texto a convertir. Da clic en la opción cambiar mayúsculas a minúsculas. Desde las opciones listadas, da clic en mayúsculas. Verás tu texto en mayúscula. De forma alterna, puedes seleccionar el texto a convertir y en tu teclado presionar las teclas mayúsculas Más F3. El texto ahora estará en mayúsculas. ¡Ey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. ¡Gracias!